Hay dos aspectos a considerar. Uno es el tema de la habilitación municipal, porque solamente pueden expender combustibles líquidos, fósiles, digamos, naftas, gasoil y demás, las estaciones de servicio habilitadas como tal. El proceso de habilitación de una estación de servicio es bastante complejo, porque primero tienen que tener el aval y todas las inspecciones de lo que es la Secretaría de Energía de la Nación, lo que es bomberos y toda una serie de requisitos de seguridad muy estrictos, muy estrictos, para recién poder tramitar el permiso municipal. Si un lubricentro o un almacén decide vender nafta, está fuera de su rubro, pero un tema también muy claro de seguridad, los combustibles líquidos generan vapores, y vapores que son explosivos, por eso tienen que tener hasta un sistema de venteo, los tanques subterráneos y toda una serie de elementos, que obviamente no se cumplen en el otro lugar que no sea una estación de servicio habilitada para este expendio, porque cualquier chispa puede generar una catástrofe en la zona. Por lo tanto está prohibido, le recomendamos a la gente no comprar en otros lugares que no sean las estaciones de servicio. Entendemos, según dice el Gobierno Nacional, que esto se estaría regularizando, no tenemos certeza de ello, pero mientras tanto pueden realizar las denuncias que corresponden, en cualquiera de las redes del municipio se reciben, si es que hay lugares, sea domicilios particulares o hay comercios que ejerzan este rubro para el cual no están habilitados. ¿Cuántas denuncias recibieron hasta ahora? Ahora, hasta ahora vieron tres o cuatro nada más y todas sobre domicilios particulares, no sobre comercios, y cuando se realizó la inspección no había nada. No sabemos si fue una broma o que es algo realizado muy de manera clandestina, con comunicaciones previas, pero tomen en cuenta que los inspectores de control comercial no pueden entrar a un domicilio particular, pueden ingresar a comercios, no a domicilios particulares, así que es complejo. ¿De cuánto es la multa? La multa por falta de habilitación puede rondar el valor de las 10.000 UF, que curiosamente justo es el valor del precio del litro de Nafta Super, 10.000 litros.